En el marco de la construcción de obras que llevaremos en el sureste del país, se trabaja estrechamente con los expertos en coordinación con Semarnat, con Fonatur y autoridades ambientales de los tres niveles de gobierno para dar cumplimiento, eso haremos, a toda la normatividad en materia ambiental, dentro de un marco de respeto y preservación del medio ambiente en esta región de gran riqueza en biodiversidad. Ya estamos tomando acciones, estamos elaborando a la manifestación de impacto ambiental, estamos elaborando a la manifestación de impacto ambiental con instituciones de educación superior de prestigio en áreas de investigación del medio ambiente. Estamos materializando y aplicando ya más de 20 estudios y programas ambientales en todos nuestros frentes de trabajo, como estos programas de rescate, reubicación de flora y fauna, construcción y monitoreo de pasos de fauna, programas de prevención y mitigación de riesgos y daños ecológicos potenciales, ocasionados este paisaje cárcico del que tanto se habla, de cenotes, cuevas y cavernas. Estamos planeando la construcción de beberos forestales para proteger, conservar y producir especies nativas y endémicas. Y además, esto incluye inclusive la capacitación de los ejidatarios. Bajo este tenor, Sedena reafirma y ratifica la responsabilidad institucional que tiene con el medio ambiente mediante acciones concretas durante los trabajos de construcción para el cuidado y preservación de la flora y fauna y demás recursos naturales de la región. Pero también estaremos trabajando mano a mano en el salvamiento arqueológico durante el desarrollo de los trabajos. ¡Gracias!